El pronóstico del tiempo El reporte climático En ORT Noticias Muy buenos días, ya estamos de regreso con la primera edición de ORT Noticias Buen día Claudia Vázquez y ahora ya con el apunte meteorológico totalmente actualizado para que usted se mantenga al tanto de las condiciones del tiempo para el día de hoy Y aquí en Ciudad Victoria 23 grados la temperatura en estos momentos El cielo despejado, soleado, se espera que así se mantenga a lo largo del día de hoy Las posibilidades de lluvias en cero para el día de hoy No se esperan lluvias aquí en Ciudad Victoria La temperatura máxima que estaremos alcanzando será de 36 grados centígrados La mínima de 22 y por la noche se espera un cielo totalmente despejado Y nos vamos a hacer el recorrido por el estado Nos vamos al norte de Tamaulipas en Nuevo Larelo 27 grados la temperatura en estos momentos Se espera un cielo parcialmente nublado para el día de hoy 36 grados será la temperatura máxima 24 la mínima sin posibilidades de lluvias para Nuevo Laredo Sin embargo se esperan el próximo sábado Tormentas dispersas hasta en un 60% la posibilidad de lluvias en Nuevo Laredo En Reynosa 26 grados la temperatura en estos momentos El cielo soleado se esperarán 37 grados la temperatura máxima para el día de hoy 25 la mínima sin posibilidades de lluvias para Reynosa el día de hoy Sin embargo el día de mañana se esperarán tormentas dispersas Hasta en un 80% la posibilidad de lluvias en Reynosa En Matamoros 27 grados la temperatura en estos momentos Se espera un cielo parcialmente nublado el día de hoy 35 grados será la temperatura máxima 26 la mínima sin posibilidades de lluvias Y le adelanto que mañana sí se esperan tormentas dispersas en Matamoros Y hasta un 80% las posibilidades de lluvia En San Fernando 25 grados la temperatura en estos momentos El cielo para el día de hoy soleado 36 grados será la temperatura máxima 24 la mínima y sin posibilidades de lluvias para el día de hoy Sin embargo mañana sí se esperan tormentas dispersas en San Fernando Y hasta un 40% la posibilidad de lluvias En Abasolo 23 grados la temperatura en estos momentos El cielo soleado 37 grados será la temperatura máxima 23 la mínima y sin posibilidades de lluvias el día de hoy para Abasolo En Jiménez 23 grados la temperatura en estos momentos El cielo soleado 37 grados será la temperatura máxima 23 la mínima sin posibilidades de lluvias tampoco Para el municipio de Jiménez el día de hoy En El Mante 24 grados ya la temperatura en estos momentos El cielo para el día de hoy se espera que se mantenga parcialmente nublado 36 grados será la temperatura máxima 23 la mínima sin posibilidades de lluvias el día de hoy para El Mante En Tampico 25 grados la temperatura en estos momentos El día de hoy se espera un cielo parcialmente nublado 32 grados será la temperatura máxima 25 la mínima y un 10% de posibilidades de lluvias para el día de hoy en Tampico En González 24 grados la temperatura en estos momentos El cielo soleado para el día de hoy 35 grados será la temperatura máxima 24 la mínima sin posibilidades de lluvias para el municipio de González En Ocampo 22 grados la temperatura ya en estos momentos El cielo soleado así se espera que se mantenga a lo largo del día de hoy 34 grados será la temperatura máxima 22 la mínima y 0% la posibilidad de lluvias en el municipio de Ocampo En Mikiwana 14 grados la temperatura en estos momentos El día de hoy se espera un cielo mayormente soleado 27 grados será la temperatura máxima 14 la mínima solamente un 10% de posibilidades de lluvias el día de hoy para Mikiwana En Bustamante 14 grados la temperatura en estos momentos Se espera el día de hoy un cielo parcialmente nublado 29 grados será la temperatura máxima 14 la mínima sin posibilidades de lluvias para el día de hoy En Palmillas 16 grados la temperatura en estos momentos El día de hoy se espera un cielo soleado 32 grados será la temperatura máxima 16 la mínima sin posibilidades de lluvias tampoco para el municipio de Palmillas En Tula 17 grados la temperatura ya en estas horas de la mañana El cielo parcialmente nublado 31 grados será la temperatura máxima 17 la mínima y sin posibilidades de lluvias para el municipio de Tula En Jaumave 19 grados la temperatura en estos momentos El cielo se encuentra soleado Se espera que así se mantenga a lo largo del día de hoy 35 grados será la temperatura máxima 19 la mínima y sin posibilidades de lluvias para Jaumave En Yera 23 grados la temperatura en estos momentos El cielo soleado 35 grados será la temperatura máxima 23 la mínima sin lluvias sin pronósticos Sin probabilidades de lluvias el día de hoy para el municipio de Yera Sin embargo el sábado se esperarán chaparrones dispersos Hasta en un 40% la posibilidad de precipitaciones En Jicotenca 24 grados la temperatura en estos momentos El cielo se encuentra parcialmente nublado 36 grados será la temperatura máxima 24 la mínima sin posibilidades de lluvias el día de hoy Sin embargo mañana se esperarán tormentas eléctricas dispersas Y hasta un 40% las posibilidades de precipitación en Jicotenca En Gómez Farías 22 grados la temperatura en estos momentos El cielo soleado 34 grados será la temperatura máxima 22 la mínima sin posibilidades de lluvias el día de hoy Para el municipio de Gómez Farías En Antiguo y Nuevo Morelos 23 grados la temperatura En estos momentos el cielo se encuentra parcialmente nublado Se espera que así se mantenga a lo largo del día de hoy 34 grados será la temperatura máxima 23 la mínima y sin posibilidades de lluvias el día de hoy Para ambos municipios En el municipio de Casas 24 grados la temperatura en estos momentos Se espera un cielo soleado para el día de hoy 37 grados será la temperatura máxima 24 la mínima no hay posibilidad de lluvias el día de hoy Para el municipio de Casas En Sotolamarina 23 grados la temperatura en estos momentos El cielo se espera que se mantenga soleado para el día de hoy 36 grados será la temperatura máxima 23 la mínima y sin posibilidades de lluvias en Sotolamarina En Padilla 24 grados la temperatura en estos momentos El cielo se encuentra soleado Se espera que así se mantenga a lo largo del día de hoy 37 grados será la temperatura máxima Para Padilla 24 la mínima y el día de hoy no se esperan lluvias En Villagrán 23 grados la temperatura en estos momentos El cielo soleado 34 grados la temperatura máxima 22 la mínima El día de hoy sin posibilidades de lluvias para Villagrán Sin embargo el viernes se esperarán el día de mañana Se esperarán tormentas eléctricas dispersas Y hasta en un 60% la posibilidad de lluvias En Güemes 24 grados la temperatura en estos momentos El cielo se encuentra soleado Se espera una temperatura máxima de 37 grados centígrados Mínima de 23 y sin posibilidades de lluvias El día de hoy para el municipio de Güemes En Hidalgo 23 grados la temperatura en estos momentos Se espera que el cielo se mantenga soleado y despejado Para el día de hoy 35 grados será la temperatura máxima 23 la mínima Sin posibilidades de lluvias Sin embargo mañana se estarán esperando tormentas eléctricas dispersas Y hasta un 60% las posibilidades de lluvia En el municipio de Hidalgo En San Carlos 21 grados la temperatura en estos momentos El día de hoy se espera un cielo parcialmente nublado 34 grados la temperatura máxima 21 la mínima 0% la posibilidad de lluvias el día de hoy para San Carlos Sin embargo el día de mañana Si se esperaran también tormentas eléctricas dispersas Y hasta un 60% las posibilidades de precipitación en San Carlos Y ahora le voy a conocer el pronóstico meteorológico general Que el Servicio Meteorológico Nacional Quien es la fuente oficial del gobierno de México Nos da a conocer Y para el día de hoy se prevén lluvias puntuales muy fuertes En Michoacán, Oaxaca y Chiapas El día de hoy el frente frío número 4 Se localizará sobre el noroeste de México Ocasionará viento fuerte con rachas superiores A los 60 kilómetros por hora en dicha región Y descenso de temperatura en Baja California, Sonora Y también una línea seca se extenderá sobre el norte de Coahuila Provocará rachas de viento mayores a 50 kilómetros por hora Con posibles tolvaneras en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Asimismo la onda tropical número 43 Recorrerá la península de Yucatán y el sureste del territorio nacional En el transcurso del día Y el pronóstico de precipitación para hoy 10 de octubre Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Michoacán, Oaxaca y Chiapas Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Jalisco, Colima, Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Intervalos de chubascos en Durango, Sinaloa, Nayarit, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala e Hidalgo Y lluvias aisladas en Coahuila y Tamaulipas Las lluvias se acompañarán de descargas eléctricas, viento arrachado, caída de granizo Y posibles deslaves en laderas de zonas montañosas Y el pronóstico para la región del Golfo de México Cielo medio nublado con incremento de nubosidad por la tarde Y lluvias puntuales fuertes en Veracruz y Tabasco Así como lluvias aisladas en Tamaulipas Todas acompañadas de descargas eléctricas Ambiente cálido durante el día Y viento del este y sureste De 15 a 30 kilómetros por hora Con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en Tamaulipas Son las 8.53 minutos 23 grados la temperatura aquí en Ciudad Victoria El cielo para el día de hoy Se espera que se mantenga totalmente despejado y soleado Y en la noche también despejado el cielo Y pues bueno, hasta aquí el apunte meteorológico Mañana ya le traeremos los adelantos para el día de mañana Para que usted se mantenga bien al pendiente Del pronóstico del tiempo Las condiciones del clima para el día de mañana Por lo tanto regresamos con más de la primera edición De URT Noticias con Claudia Vázquez Muy buenos días, Claudia Gracias, buenos días